Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes queridos oyentes. Bueno, damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori. Por primera vez el museo, la Asociación de Amigos del Museo Cibori tiene un programa radial. Esto nos costó mucho hacerlo. No soy yo sola, esto es un conjunto, un equipo. Y quiero agradecerle acá a Facundo Álvarez, que me ayuda a que pueda salir al aire este programa por primera vez que tiene la Asociación Amigos del Museo Cibori. Sí, la primera vez. Nos hemos puesto al hombro a la Asociación, como hicieron todas las otras asociaciones que nos antecedieron, que lucharon de distintos aspectos, cada siglo o cada momento del país tuvo una necesidad. Y ahora veamos que lo importante es esto, y bueno, manejarnos con las redes. Y felicito y les agradezco a todos los que colaboraron con nosotros, compraron obras en este remate, que es el 21 Remate. Fuimos los pioneros en comenzar a hacer el remate. Las demás después nos copiaron otros museos. Me parece perfecto porque siempre para el arte falta dinero. Y bueno, uno tiene que tratar de pensar a ver en qué forma puede conseguirlo, una forma digna. Y bueno, como es, trabajando, donando tiempo, donando horas de sueño. Y bueno, creando, creando. Y agradezco a toda la asociación, todos los componentes, sobre todo acá Facundo Álvarez. Puede ser el segundo año que el remate, es el tercer año mejor dicho, que se hace el remate online y que este año salió perfecto. Muchas gracias. Y bueno, no quisiera decirle muchas más cosas, pero quiero escucharlos acá, a los que realmente estuvieron dentro de esto y son los técnicos. Todos los supermercados Bea del país, vas a poder encontrar los productos Bea. Acá les presento a Telma Sachs, la curadora del remate, la cual ya viene hace muchos años. Fue espléndido, te felicito, Telma. Todo ha salido perfecto. Bueno, una forma de decir, hemos tenido un gran éxito, la gente nos acompaña. Y doy gracias también a todos los de prensa. Hemos tenido una prensa extraordinaria que acompañó y vos con la elección de las obras, muy, muy buenas. Felicitaciones, te dejo con Facundo Álvarez para que hablen acá del remate. Bueno, estamos de nuevo con Telma Sachs, curadora del remate anual de la Asociación de Amigos del Museo Sibori. ¿Cómo te va, Telma? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo quedaste después del intenso día de ayer de cierre? Bien, cansada pero contenta. Sí, ¿no? Anduvo bastante bien. Es así, siempre quedamos así. Sí, anduvo bien, fue intenso, sobre todo las últimas horas. Vos viste que dura una semana, pero la gente, el último día es el más intenso. La gente también es bastante adicta a la adrenalina. Y le gusta esto de pujar y estar así con sus contrincantes a último momento a ver quién gana. Así que pasa eso también. Y te ponen a vos en la adrenalina de estar ahí siguiéndolos. Es tremendo, es tremendo. Por eso uno se cansa tanto también. Claro, hay que aclararle a lo que la gente está escuchando que el remate se hace de manera online. Con lo cual, para, en tu caso, una curadora, bueno, igual ya es el tercer año que lo haces, tiene una dificultad doble porque uno no está viendo. Está viendo gente que teclea en una pantalla, pero no ves el movimiento de la gente. Entonces es como difícil. Hay que cerrar y que te tome el... Bueno, un montón de cosas. Claro, uno depende de un sistema, de un sistema ajeno a una misma y entonces es más difícil porque no depende de vos. No es que es el rematador que dice, bueno, ahora voy a dar el último golpe, quién más, quién oferta, quién oferta. No es así, entonces mayores nervios. Sí, 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 sí. Doy fe porque estuvimos ahí juntos batallando ayer a la tarde y noche todo el día. Así que sí, sí, es difícil. Para mí es un buen aprendizaje. La verdad que este año, yo lo hice el año pasado también, más relajado que el anterior. Por ahí ya más entendiendo un poco. Exacto, sí, vamos aprendiendo juntos. Exactamente. Bueno, y la verdad que el catálogo, muy interesante. Importante también remarcar esta cuestión, digamos, que el remate cerró, pero hay como un bonus track, ¿no? Durante la... Exacto. ¿Cómo sería? Contanos un poco cómo funcionaría eso. Bueno, yo quiero decir algo que siempre digo por los remates. Con los remates pasa algo como en el amor. Es el encuentro de dos. A veces sucede y a veces no. No, yo te digo, el encuentro de dos es la obra y el que se enamora de ella. Y hay un encuentro. Y a veces pasa que esa obra no tuvo el encuentro con alguien que se enamoró, ¿viste? A veces vas al baile y justo en el baile no está el que gusta de vos y no te sacó a bailar. Y bueno, entonces no sucede el encuentro y a veces pasa que sí. Y acá hay una revancha. Acá hay una revancha que es el postremate. Entonces es como una segunda vuelta del baile. Una segunda vuelta. Y claro, entonces... Está muy buena la metáfora. Hay obras estupendas. Sí. Hay obras estupendas que dan una segunda vuelta que no tuvieron justo al enamorado. Y ahora puede llegar el enamorado para estas obras que son maravillosas. Así que, qué sé yo, hay obras como de Eduardo Estupía, Bastón Díaz, Claudia Aranovic, Zulema Massa, qué sé yo. Hay muchísimas obras maravillosas. Marta Minujín, Guillermo Rux, Ariel de la Vega, no sé, aparte de Precios Buenísimos, Blas Castaña, Tati Rivas, Silvia de la Magdalena. Bueno, hay muchísimas obras que, bueno, no son tantas porque en realidad vendimos el 50%, pero son muy, muy buenas. Sí, sí. Y vale la pena verlas. Y están, figuran en el sitio como remate terminado, Ocean End, pero si quieren averiguar el precio me pueden llamar y yo, según el lote que quieren, yo les puedo decir a qué precio está. Me dicen el número de lote y yo les informo el precio. Está muy bien. O sea que pueden contactarse con vos o pueden también contactarse a través de la plataforma, digamos. Si, digamos, tienen, como dice Telma, ahí en la plataforma tienen las obras para ver el catálogo. Las obras que están con la opción Ocean Ended son las que todavía están disponibles. Y después la mecánica es contactarse con Telma, que es la que está un poco manejando ese post-remate. ¿Sí? Bueno, entonces, Telma, buenísimo. Estamos a la espera ahí de que estos remontes se concreten, estos que quedaron ahí inconclusos. A ver si se concreta algo más. Sí, estamos esperando a esos enamorados. Está muy bien. Bueno, no te robo mucho tiempo porque sé que estás un poco ahí explotada con toda esta cuestión. Así que nuevamente muchas gracias por la información y seguimos en contacto. Gracias a vos Facundo y los esperamos a todos. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto. Yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, estamos acá con una artista, con Elena Fajbovich, que nos va a contar un poco acerca de su recorrido formativo. Y bueno, también su recorrido artístico, exposiciones que hizo, premios y demás. Así que, hola Elena, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Me alegro? Bueno, contanos un poco de vos, qué es un poco la idea de este espacio. Te agradezco muchísimo que me hayas convocado. Mira, yo trabajo en arte hace muchos años y el motor mío siempre fue la creatividad. Entonces, desde mi lugar yo aplico la creatividad en mi vida absolutamente, pero en el arte más. Entonces, yo empecé con la materia, empecé con la cerámica, con la escultura, con la pintura. Y cada vez me fui como despojando de la materia para quedarme con el concepto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que para decir mi obra, yo utilizo objetos que por ahí son de la vida cotidiana. Y yo lo reformulo. Ok. Le doy otra simbología, le doy otro entorno. Trabajo mucho con performance en la vía pública, con el trato directo con la gente. Ajá. Haciendo acciones, haciendo diálogos, dentro de convocatorias de arte efímero, arte de acción, arte conceptual. Este es mi trabajo en esta etapa de mi vida. Y además, la palabra pasó a formar parte de mi ideario creativo. Y entonces me apareció un modelo, una forma, que es la forma del haiku. Sí. Que es una obra que es una poesía de 17 sílabas. Son 5, 7, 5. Y entonces yo en este momento, como necesito la cosa en el instante, o sea, como me parece que la manera de, no sé si abrirle la cabeza al otro, pero de mostrar otra manera de mirar. Plantearle cuestiones o dudas o inquietudes o, ¿no? Distintas formas de ver las cosas. Esa. El haiku es el haiku. El haiku es el disparador, o sea, yo trabajo en Instagram, tengo muchos haikus que yo le hago a las imágenes que yo veo en Instagram. Ah, ok. Es una foto que me interesa, me sale el haiku, yo lo mando, lo pongo y ya lo tengo en mi lugar, ¿no? O sea, estás súper allornada, digamos, estás ahora produciendo contenido en redes sociales. No sé, qué sé yo, a mí me gusta hacer, la verdad, yo soy del hacer. Entonces, yo, por ejemplo, empecé hace, en el año 2015, empecé a llenar, a trabajar con frascos, frascos de los de cocina, ¿viste? Los frascos, cuando uno compra los fideos. Este, y empecé a poner haikus en los frascos. Mirá. Y empecé a mostrar, este, en las, en, empecé, no, muestro en las, en las galerías o donde sea, esos frascos, este, con haikus, con fotos adentro, que dicen cosas. Entonces, este, me pasó esta cosa de encerrar, como esta cosa de, de poner un lugar que no tiene salida, que es lo que nos pasa mucho, ¿no? Sí. Estamos en lugares que no tienen salida. Sí, sí, sí. Y entonces, este, yo te pongo, en un haikus te pongo, este, espérame que la vida me va a alcanzar. De una manera así de decirlo. Sí, sí, sí. Este, y entonces, o sea, en forma de haikus. Sí, pero la idea es, esta situación en donde es un, como un concepto lo que a mí me produce, como una, como una sensación de, de comunicarle al otro de una manera distinta, como te dije antes. Y entonces, con esos haikus yo me fui al mar y, con esos frascos me fui al mar y, este, y introduje los objetos que los inmigrantes que son, este, expulsados de sus países, este, huyen por el mar y, entonces, a mí se me ocurrió poner en esos frascos los objetos de esos inmigrantes. Este, y esa, esa es una forma. Otra forma es, de repente, con tema de la pandemia, se me ocurrió poner casitas pequeñas adentro de los frascos, y, este, imaginarme que eran ciudades vacuas. Mirá. ¿Entiendes lo que cuentas? Sí, 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 se súper entiende, digamos, me parece que vos tomabas esta cuestión de romper la, la significancia del objeto, de la cotidiana del objeto, y utilizarlo para resaltar y plantear cuestiones, con todo, bueno, con todo el aura que tiene el arte, esta cuestión, y bueno, que después una pieza tiene múltiples relecturas, más allá de las que vos propongas con el haiku, digamos, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, yo tengo, tengo un proyecto que, que es, este, los haiku, los, este, los frascos con, este, con los haikus, en una foto, y esa foto proyectada, o sea, los frascos, con los haikus adentro. Sí. En el mar. Sí. Y esas fotos, esas imágenes proyectadas en, en los, en los edificios. Mirá. Como si fuera una publicidad. Ah, sí, vi fotos que me mandaste, está muy bueno eso. Bueno, y aparte... Y entonces, este, este, eso es. Bueno, pero está bueno porque, digamos, la ruptura de la cotidianeidad del objeto ya llama la atención, ya invita a mirar a ver, y bueno, ¿y qué hay adentro? Exacto. Entonces, cuando mirás adentro, está ese haiku que te, te propone, bueno, esto, repensar algo, o mirarlo de una forma distinta, de manera de que, bueno, el público, sí, que tiene mucho también de lo primero que dijiste al principio, esta cuestión de generar diálogos, ¿no? Por ahí son diálogos tácitos, porque vos no estás presente en ese momento, pero le planteás... No, por supuesto, pero es algo que, o sea, a mí lo que me gusta es esta cosa de la disrupción, o sea, no sé, que el espectador que va a ver una obra de arte intervenga. Claro, sí, sí, sí. No es solamente mirar un cuadro, o sea, a mí me encantan los cuadros, yo he pintado, o sea... Sí, sí, pero es toda la situación pasiva del espectador, digamos. Exacto, exacto. Bueno, está bueno eso. Me parece que es una de las funciones del arte también, ¿no? Porque sí... Para mí es la única, para mí es la más importante. Sí, sí. Claro, porque, bueno, es una forma de... Mirá, te veré un haiku. Cuando el camino acortó la distancia, alcancé su luz. Muy bueno. Y ya está, y vos te quedaste ahí, y bueno, me está gustando mucho esto, la verdad es que... Yo siento que, o sea, tuve premios en salones, tuve muestras, yo tuve un premio por una obra textil, de trama metálica en textil, en el año 2000, que fue a Europa, porque fue cuando el Salón Nacional hizo una muestra en Europa con todos los premiados, tuve muestras de pintura en Jenny, en el Gran Splendid, tuve, en otro momento, hace varios años, yo trabajé con imágenes de bocas abiertas. Ah, sí, eso también lo leí. Y entonces, y la obra se llama Las bocas que me convocan, y entonces yo lo que hice fue como una superposición de diferentes bocas juntas. Son nueve cajas de luz y estuvieron en en la Torre de los Ingleses, estuvieron en los encuentros de la Gran Paternal, y bueno, o sea, es que siempre trabajo, o sea, siempre estuvo en mí el tema este de la disrupción, de la imagen que ve el otro, que te parezca diferente a lo que ve. Mirá, ¿te voy a mostrar algo más? Dale, sí, y ver un poco qué se dispara a partir de ahí, con esta cuestión de interactuar con el público. Mirá, ¿perá que te gusta? Por ejemplo, mirá, esta es una cultura. Sí. ¿Ves que te ha estado retorcida? Sí. Bueno, esto lo hice hace 30 años. Ajá. Y digo, y era lo mismo. Sí, sí. Era como cambiarle concepto, pero con un cuerpo va a estar todo retorcido de ese modo, pero yo te lo hago. ¿Te hace un poco la pata de la estantería a la gente para que piense, sí, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Que no tiene la forma convencional que... Exacto. Mirá, yo empecé mi formación con Emilio Renat. Emilio Renat fue un artista muy importante, que era un especialista en creatividad. Yo tenía unos cursos en el 85 o 90 en el Teatro San Martín. Ajá. Y ahí él me abrió la cabeza. Y yo dije, ah, es por acá. Y entonces ahí fue como armé. Bueno, qué bueno encontrar el camino, que a veces a los artistas les cuesta, ¿no? Esta cuestión de encontrar la identidad y el camino y por dónde se van a expresar. Sí, a pesar de que no es un camino sencillo, porque como estaba como... Ahora ya no, pero en principio salía mucho de la norma y entonces, bueno, no me da. No era muy este. Uno paga el precio por ser original, ¿qué va a hacer? Exacto. Pero por ahí la perseverancia y la originidad te llevan al aeropuerto que estás ahora, que estás como, te escucho muy entusiasmada, muy convencida de los proyectos. Este es un libro, ¿sí? Este es un libro de artista que yo hice con los haikus. Es un libro que se puede empezar de los dos lados, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Bien, casi como un manga. No, en realidad digo mal, porque el manga se empieza de atrás para adelante, así que no, mala mía. Vos lo podés empezar, si querés, cuando lo debemos de negarlo a uno, o sea, vos lo podés empezar, o sea, porque yo en el medio lo doy vuelta, o sea, toda una historia hice con este libro, o sea, no es un libro de Hancock, no, es un objeto. Es un objeto, y vos haces el uso que vos quieres. Es un objeto. Y vos ingresás a él, o el lector ingresa a él por el lugar que quiere. Exacto, es muy divertido. Bueno, buenísimo, la verdad que muy original tu propuesta, cuando estabas leyendo el brochure, me pareció original, pero ahora que conversamos me pareció doblemente original. Y contame, mira, sí, decime, decime, decime. Por ejemplo, yo tengo otras personas que hago con la gente en la calle, porque ahora me encanta la calle, me encanta, porque, porque es la cosa directa, cuando vos ves como el otro, se queda ahí, yo tenía unos espejitos de un centímetro por dos. Yo estoy en la calle, en la actividad de performance, y empiezo a entregar los espejitos, y qué digo, elegí la imagen que más te guste, y guardátenla en el corazón. Esto es. Sí, sí, sí. Esto es el instante, ¿no? Ahí estoy. Muy bien. Y son cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Pero siempre la línea está que vos decís que encontraste allá con ese profesor de creatividad en el 80, digamos. Totalmente. Esa es tu directriz. Totalmente. Y sabías con quién más? Con Najmanovich. Ajá. Stefan Najmanovich. Sí. Es otro grande, y él también me abrió la cabeza con esa parte. Dije, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, buenísimo. Y bueno, ya ve. Muy bueno. Escúchame, Elena, y la gente, ¿cómo te encuentra? ¿Tenés página web? ¿Tenés Instagram? No, tengo un Instagram. Yo soy, en el Instagram, soy Elena Faibovich, Sí. Las dos veces con fe corta. Las dos veces con fe corta. Muy bien ahí. Y después tengo otro Instagram que es Enfrascados-laderiva. Ok. Bueno. Y la obra que te decía de los exiliados se llama Ignominias a la deriva. Bien. Bueno, ahí está entonces toda la información para los que estén escuchando que estén interesados en conocer la obra de Elena. Para ahí. En el link tri del Instagram yo voy a poner este que te mandé a vos. Sí. Este PDF lo voy a poner ahí. Buenísimo. Para que la gente sepa un poquito más. Está muy bien. Y es un poco la idea de la entrevista. Empezar a conocer artistas. Me encanta. Me parece tan honesto. Es alegre. Digo, porque desde un lugar público y un lugar que es colectivo y que es un lugar que tiene el soporte de las instituciones es muy hermoso eso. Porque para los artistas emergentes o que no tienen difusión es muy difícil. Sí, sí. Lo sabemos y por eso planteamos un poco el espacio. No, a mí me encanta. Te lo dije infinitamente. Ojalá. Me alegro mucho. Bueno. Bueno, queda hecha ahí la invitación de Elena. Igual en nuestras redes sociales y en la página web de la asociación van a encontrar la información para contactarse con la obra de Elena. La idea es que vamos a tener un catálogo donde va a estar en un pequeño... Parte de todas las obras. Exactamente. Muy bien. Bueno, Elena. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Que tengas una linda tarde. Igualmente para vos, Facundo. Buenísimo. Bueno, ya en las despedidas lo único que me queda decirles que el remate no finalizó simplemente el día 26 pero hay un postremate que va a durar cinco días. Así que se pueden acercar a hablar con Telma y con la... Y si no se comunican asociación amigosmuseosibori.org.ar no tengo nada más que decirles nada más que agradecerles todo el apoyo que nos han dado y gracias gracias, gracias, gracias hasta la próxima semana.